17 de julio Hay el tema con unos contratistas hablan de unos temas de concreto que no han pagado, hablan de unos temas de algunos proveedores de ustedes que estarían inconformes con respecto a eso ¿Qué decirle a esos proveedores que no han recibido los recibidos pagos? No, pues todos los proveedores han venido suministrando el material a medida en la que hemos estado de acuerdo y en los negocios que se han planteado con ellos como les digo, efectivamente tuvimos un retraso como de unos 15 días al inicio del año pero ya estamos otra vez teniendo flujo y estamos trayendo concreto pero mezclado, aceros, figurados ladrillos todos los materiales necesarios para la culminación y terminación de las actividades en obra. ¿Qué fecha se tendría prevista ya para la culminación de esta obra? 27 de julio ¿Cuáles han sido esas dificultades que ustedes han tenido con mayor para poder culminar estas obras acá en este sector? Una de las principales fue la modificación que tuvo el proyecto la necesidad de hacer la la modificación de correr la EVAR ese pues tuvo que surtirse todo un trámite técnico solicitudes de la legalización de predios efectivamente pues esto se hace se da el adicional y ese adicional pues efectivamente inmediatamente se firma se empieza a ejecutar y ya llevamos un gran avance de la ejecución del adicional y de las actividades iniciales del contrato y culminamos y terminamos el proyecto como está planteado sin ninguna novedad para el 27 de julio ¿Qué número de habitantes han tenido la oportunidad de elaborar en estas obras de participar? ¿Qué número? y yo creería que por encima de unas 100 personas directas indirectas un poco más pensaría yo que sobre unas 300 las alimentaciones arriendos transportes ¿Cómo nos garantizan que la ejecución de las dos fases no nos va a perjudicar respecto a las excavaciones? En la fase 1 como excavaciones duraron 4 meses y en este momento no están inconclusas ¿Cómo nos garantizan que en la fase 2 donde se van a abrir las frías para el enmayado no vamos a quedar completamente discomunizados en el barrio teniendo en cuenta que solo tenemos una vía de acceso que es la calle 50 ¿Cómo nos garantizan que no se van a aplicar las dos excavaciones o que no va a haber regrasos La comunidad manifiesta cuánto tardarían precisamente o qué dificultades tendrían con las excavaciones que van a realizar y como en las situaciones anteriores Es que ya hoy en campo tenemos los materiales necesarios para la culminación de esas excavaciones que están abiertas todos los concretos aceros y ladrillos que era lo que nos faltaba de pronto en cámaras está el tiempo está óptimo para poder tener la culminación de las cámaras tuvimos algunos inconvenientes por la época de invierno que nos tocó utilizar algún tipo de bombeo de algunas actividades que nos interrumpían por la lluvia pero pues en este momento estamos ya prestos a terminar y la planeación con la fase 2 pues está de tal manera para que los barrios se lleguen a los colectores principales que ya fueron instalados con fase 1 y pues no tendría que haber ningún truncamiento en vías ¿hay riesgo que el invierno genera interrupciones digamos extensas respecto a la situación de la obra lo que falta por eliminar nos preocupa que ahorita empiece el invierno entonces se extienda quedan las vías abiertas estamos muy preocupados por el sistema de la interna ¿hay riesgo que el invierno retrase en este caso? esto realmente sería impredecible saber que el invierno nos retrase o no pero pues el compromiso de nosotros es hacer la excavación lo más pronto posible la instalación de la tubería de una manera rápida para que si el invierno llega no afecte las excavaciones no tengamos excavaciones abiertas y ya tengamos instalación de tubería hecha que serían otras actividades que no incurriría o que no me perjudicaría que estuviese en época de lluvia ¿ya recibieron el consorcio el anticipo del adicional? no, el pago parcial porque el anticipo no recibió el comienzo no, es que tuvimos un adicional también y también tuvimos un anticipo del adicional y ya lo recibimos efectivamente ¿pero el pago parcial ya le pago? sí, sí señor ya para el ingeniero una pregunta si bien es cierto cada obra es un mundo yo veo que la preocupación de la comunidad es que el contratista incumplido en múltiples contratos alterados del departamento esa yo creo que fue lo que que se recogió y es el motivo que las personas aquí ¿cómo garantiza usted que esto no pase lo mismo que pasó con el producto del tablón de Támara o el tema de la entrada de Yopal o el tema de Pateriporo y otras obras más que usted conoce que han quedado y los contratistas incluso la gente que ha estado trabajando no les han pagado yo creo que ese es el principal malestar de la comunidad porque hasta el momento ustedes no han contestado cuándo se va a acabar la obra simplemente han planteado un tema de que se acaba el contrato pero la gente no tiene la garantía de que eso se va a pasar así bueno dos cosas la primera la terminación de la obra pues tenemos un plazo ¿sí? decirle que tal fecha pues sería algo imposible porque una obra tiene una forma de ejecución y demás ellos saben que tienen que terminarla antes del 27 esa es su fecha límite para terminarla por la otra parte lo que me pregunta y menciona obras como el tablón que ya se terminó está en proceso de recibo es una obra que no tiene ninguna problemática no sé por qué la menciona en este momento ¿el tablón no? el tablón dos años la obra del tablón ya se terminó ya está recibiendo pues hace parte de una acción popular tenemos visitado hoy con la alcaldía y con la propuesta y demás para que el recibo de parte de la alcaldía nosotros no tenemos queja del contratista en la verificación de los entes de control nosotros hacemos una licitación abierta para que se presente cualquier entidad a la que quiera participar en los proyectos nosotros verificamos lo que es legal si la legalidad está si se cumplen todos los requisitos legales pues tenemos que darle paso a la contratación esperamos como le digo antes que la empresa pues agilice las obras para que la entregue antes de la fecha que está estipulada no podemos dar un día porque eso sería decirles mentiras tienen como plazo máximo el 27 sabemos que están los materiales en la obra sabemos que el rendimiento va a ser muy alto ahorita en verano y tenemos la confianza plena de que van a terminar bueno mire para poder que cada uno ya se designe a sus sitios de trabajo son tres conclusiones claves una el tema del enmayado va porque va la otra semana se socializa ya está de inicio dos el proyecto que se viene ejecutando tiene todavía cinco meses larguitos de vida de vida para que por favor Obed pues le meta la ficha a la aceleradora acelere el tema del verano aprovechando la época climática que hay terminen esa obra de manera urgente señores contratistas y tercero el gobernador lo ha dicho en varias oportunidades no permitiremos que en esta administración se entregue o se pretenda entregar una obra inconclusa nosotros estaremos haciendo la supervisión directa ustedes como obedeadores la mayoría tiene mi número de teléfono allá en Getsemaní me conocen en los otros barrios en Salomé saben que yo lo que propongo lo cumplo voy a estar muy encima de esas de la ejecución de esas obras y como lo hizo el gobernador las obras o se terminan como son o definitivamente nos vamos a entes de control esta es la conclusión de la reunión tengan tranquilidad vamos avanzando y pues yo ya me retiro para mi trabajo que tengo otras reuniones gracias a todos y Dios los bendiga gracias